Bienvenidos, queridos seguidores del entretenimiento. Hoy tengo una noticia que sin duda los mantendrá intrigados. Gerard Piqué y Shakira, la famosa pareja de celebridades, han tomado una decisión sorprendente con respecto a la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha. Como experto en la industria del entretenimiento, quiero profundizar en los detalles de esta situación y compartir con ustedes mi análisis. Como todos sabemos, Gerard Piqué y Shakira son dos figuras icónicas en sus respectivos campos, el fútbol y la música. Desde que se conocieron en 2010, han sido una de las parejas más queridas y admiradas en el mundo del espectáculo. Su relación parecía ser un cuento de hadas, y la llegada de sus dos hijos solo aumentó el cariño que los fanáticos sentían por ellos. Sin embargo, como ocurre en muchas relaciones, las cosas cambiaron con el tiempo. A principios de este año, los medios informaron sobre el acuerdo que la pareja había alcanzado en cuanto a la custodia de sus hijos. Si bien no se dieron muchos detalles, se especuló que estaban tratando de encontrar un equilibrio entre sus carreras y responsabilidades parentales. Pero recientemente, saltaron a la luz algunas noticias que sugieren que Shakira no está del todo satisfecha con la manera en que Piqué ha estado manejando la custodia de los niños. Según el programa Las Mamarazis, la cantante se habría molestado considerablemente porque Piqué no ha dedicado suficiente tiempo a los niños durante su tiempo con ellos. Fuentes cercanas a Shakira afirmaron que ella no entiende por qué Piqué delega la custodia a terceros cuando, según el convenio, debería ocuparse personalmente de ellos. Ella cree que Piqué debería hacer todo lo posible para pasar tiempo de calidad con sus hijos durante sus periodos de vacaciones y tiempo libre. Uno de los incidentes que aparentemente desencadenó la molestia de Shakira fue cuando Piqué dejó a los niños bajo el cuidado de sus padres, John Piqué y Montserrat Bernabéu, para atender sus compromisos de trabajo y encontrarse con su actual pareja, Clara Chia. La cantante no aprobó que los niños pasaran tiempo a solas con otras personas que no fueran su padre o su familia cercana. La situación se ha vuelto aún más tensa porque Piqué decidió tomar una drástica medida, viajar a Miami, Estados Unidos, para recoger personalmente a los niños y pasar unas vacaciones junto a ellos. Además, se informó que él ha decidido mantener a Clara Chia alejada de los niños durante dos semanas. Este movimiento ha llamado la atención y ha generado especulaciones entre los seguidores de la pareja. ¿Será que Piqué está tratando de demostrar su compromiso como padre y restaurar la relación con sus hijos? ¿O será que su relación con Shakira se ha vuelto tan tensa que prefiere mantener a su actual pareja lejos de sus hijos? Como experto en la industria del entretenimiento, creo que estas son preguntas legítimas y comprensibles. Las relaciones familiares y las decisiones sobre la custodia de los hijos son asuntos delicados y emocionales. A menudo, las celebridades enfrentan una presión adicional debido al escrutinio público y la cobertura constante de los medios. Es importante recordar que, al final del día, Gerard Piqué y Shakira son seres humanos que están lidiando con desafíos similares a los que enfrentan muchas otras personas en situaciones similares. A pesar de su estatus de celebridades, ellos también tienen sentimientos y preocupaciones como cualquier padre. Como espectadores, es esencial mostrar empatía y comprensión hacia su situación. En lugar de juzgar rápidamente, debemos recordar que no conocemos todos los detalles de su vida personal y que cada decisión que toman tiene un trasfondo que solo ellos pueden comprender completamente. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan sobre la decisión de Piqué de viajar a Miami para estar con sus hijos y mantener a su actual pareja alejada de ellos? ¿Creen que es una medida adecuada? ¿O consideran que debería buscar una solución más equilibrada en la custodia de los niños? Independientemente de nuestras opiniones personales, espero que Gerard Piqué y Shakira puedan encontrar una solución que beneficie a sus hijos y les permita mantener una relación armoniosa y respetuosa como padres. Si desean seguir recibiendo noticias y análisis sobre sus artistas y personalidades favoritas, los invito a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para que no se pierdan ninguna actualización. También agradecemos su apoyo al darle me gusta a este video y dejar sus comentarios. Gracias por su tiempo y por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en nuestros próximos videos, donde seguiremos explorando el emocionante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.